Un creativo nato que ha creado muchas cosas en su vida, algunas muy buenas y muy difíciles de entender y otras que van cogiendo forma con el tiempo. La realidad es que hace dos años, por pura casualidad, yo le he dado a mi padre un dron de esos que puedes comprar en Artea. Un juguetito chiquitín para hacer el idiota en casa cuando hace mal tiempo, porque aquí pasa muchas veces, y empezó a enredar. Y eso le despertó a él un proceso creativo que ha llegado hasta lo que a día de hoy tenemos como un proyecto que comparto con él. Y que viene a suplir un poco la necesidad que tenemos de compartir todos a día de hoy en redes sociales lo que hacemos, lo que comemos, cómo vivimos, con quién nos movemos, en qué trabajamos, qué nos ponemos. Eso lo sabéis vosotros las bloggers, chicas, supongo que sois... Bueno, vosotros sois una plataforma para buscar tendencias para otras mujeres, representáis diferentes perfiles en la sociedad, la gente busca en vosotras no solamente inspiración, sino a veces consejos. Y bueno, en el entorno online en el que nos movemos, y habiendo visto lo que hemos visto hace unos pocos días en el European e-commerce, nos damos cuenta de que es una realidad que el móvil es nuestra vida y nuestra vida acaba impresa en los móviles. Entonces, aprovechando esta oportunidad, que a algunos nos da miedo, a otros lo cogemos con cariño, lo que hemos desarrollado al final es una manera interactiva de hacer que las experiencias de lo que hasta ahora se conocía, como hacer, pues no sé, visitar un sitio a nivel turístico o entrar en un sitio que te ofrece diferentes opciones de ocio, que esa realidad palpable y que paseamos y que vemos y que admiramos, dé un paso adelante en la realidad interactiva. Es decir, queremos que la gente ahora pueda compartir en redes sociales la experiencia que está teniendo y que se convierta en embajadora de manera natural de un restaurante bueno en el que ha estado, de un museo que ha visto, de una zona que ha recorrido. Concretamente ahora estamos ilusionados porque estamos trabajando con Ghecho en hacer de nuestro municipio algo más interactivo, más atractivo, más 2.0, más actual. Y mi padre os va a contar ahora hasta dónde hemos llegado con ello. Buenos días. Bueno, yo soy el que he creado esto, me he apoyado en otras muchas personas, una está aquí grabando la intervención mía. Él es un técnico en edición, pues, francamente bueno y francamente diferente a lo que se encuentra por ahí y es uno de los pilares o colaboradores de este proyecto. Quiero dar las gracias, primero, a Miquel por darme la oportunidad de haber estado aquí, por supuesto a Vizca y TIC porque nos ofrece estas instalaciones que, por cierto, no las conocía por dentro, son magníficas. Y bueno, ya que está nuestro alcalde, porque somos de Ghecho, nuestro proyecto preside en Ghecho y ha nacido en Ghecho, pues me hace mucha ilusión que esté y quiero darle las gracias por haber venido a presentar. Dicho esto, voy a procurar ser breve, no creo que tarde más de 7 o 8 minutos en total, vídeos incluidos. Y siguiendo la filosofía de lo que os voy a mostrar en imágenes, voy a ser muy breve y muy claro. También pretendo que mis imágenes sean muy breves, muy claras y muy ilustrativas, huyendo de los tópicos que estamos acostumbrados a ver. Os voy a enseñar más que a presentar lo que es Magic Fly Spot y lo que es Magic Fly Experience. Y cuando digo, os voy a enseñar. Hoy voy a hacer presentaciones ante gente que pueda ser potencialmente compradora. Hoy voy a hacer una presentación, os voy a tratar como si fuerais usuarios. Quiero explicaros cuál va a ser la sensación del usuario cuando interactúe en uno de mis tótemes. Habéis visto uno allá afuera. Voy a procurar no utilizar terminología demasiado complicada, que usamos las gentes que mueven redes sociales, los que mueven los drones, las ediciones y tal, cuando sabemos que somos un poco más planos. Después me diréis si lo he conseguido o no. Y voy a tratar de haceros comprender o de ser capaz de enseñar cómo es este novedoso sistema que nos abre una nueva experiencia y nos invita a compartir esa experiencia en las redes sociales. Os voy a pedir que os pongáis en la siguiente situación. Imaginaros que sois un grupo de amigos de, no sé, de Valencia, por decir, una ciudad, que decidís pasar un fin de semana en Donosti. Antes de ese fin de semana habéis mirado en Internet, habéis elegido hoteles, habéis visto lugares, os habéis informado tal vez a través de amigos dónde tomar los mejores pinchos o las mejores cañas. También habéis encontrado el peino de los vientos, incluso habéis mirado algo sobre Chillida y os habéis generado una gran expectativa. Voy a poner el ejemplo del peino de los vientos. Hacéis esa ruta, lo pasáis muy bien y llegáis al peino de los vientos. Entonces, resulta que ahí hay una terraza estupenda y detrás están las esculturas. Tenéis la mala suerte de que no hay mala mar, por lo tanto no vais a ver cómo sale agua por los geysers que están ahí colocados. Pues va a resultar que esa expectativa que teníais de lo que era Chillida y esas esculturas, por lo menos a mí, me va a resultar muy corta. Una vez que lo he visto, y como no soy fumador, no me puedo quedar ahí a fumar un cigarro y disfrutar de aquello, pues resulta que en dos o tres minutos lo único que se me habrá ocurrido es hacerme unos selfies y enviárselo a algún amigo. Ahora imaginemos una situación diferente. Imaginémonos que estamos en el puente colgante, a pie del puente colgante. Todos sabemos lo que es el puente colgante y hemos oído historias innumerables, ya habremos visto fotos y vídeos del puente colgante. Y ahora imaginemos que el hecho ha decidido, aún no lo ha hecho definitivamente, instalar lo que nosotros estamos proponiéndoles. Les encanta la idea y casi con seguridad esto se instalará. Pero hoy en día, pues nos quedan las típicas cosas de urbanismo, ilegales, pues que tenemos que solventar. Bueno. Pero imaginemos que el hecho ha tomado la decisión y ofrece a sus visitantes un plus, de forma gratuita, y les va a ofrecer una experiencia que posiblemente no olvidarán. Además, si les ha gustado la experiencia y se han quedado con la sensación de novedad, de haber interactuado con el móvil, de haber vivido algo diferente, ¿qué ocurrirá? Pues muy probablemente lo contarán y compartirán con sus amigos y lo podrán hacer de la manera que hoy busca el público, aquí y ahora. Os mostraré primero el Magic Fly Spot derecho. Se presentan unos totems como el que tenéis ahí fuera en el que luego podréis interactuar. Lo que vais a ver si interactuáis es lo mismo que vais a ver aquí. Lo que ocurre es que si lo hacéis os quedará el rastro en vuestro móvil y podréis volver a repetirlo o podréis volver a compartirlo, que es en el fondo lo que os estoy pidiendo, que lo compartáis. De esa manera ayudaréis y empujaréis el proyecto y yo os lo agradeceré sin más. Os encontraréis, os mostraré el Magic Fly del hecho. Ese Magic Fly siempre convivirá con el segundo asunto, que es el más interesante para mí, que es el Magic Fly Experience. Os voy a mostrar el Magic Fly Spot del hecho. Dura exactamente un minuto más los créditos para que veáis el hecho de una perspectiva distinta y seáis conscientes de que estáis en el puente colgante, disparáis a un totem y aparece lo que en este momento os voy a proyectar, si soy capaz de salir de aquí. No, lo tengo aquí. Ya está, ya está. Ya, ya lo tengo aquí. Es muy corto. Si nos parece mal. No, lo tengo aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver. En ese mismo lugar, en el puente colgante, que es donde estábamos, se os presenta la posibilidad también gratuita de hacer un recorrido en el que vais a ir interactuando con vuestro móvil, viendo imágenes de gran belleza y recibiendo al mismo tiempo una información visual y oral de lo que ocurrió y de lo que ocurre en la actualidad. En ese mismísimo lugar donde estáis. Siempre de carácter cultural, pero siempre sorprendiendo y huyendo de los tópicos culturales de cada lugar. Yo no voy a explicar quién fue Churruca ni su historia, dónde estudió o cómo fue de magnífica su obra. Explicaré alguna otra cosa diferente de Churruca. Lo mismo en el puente colgante y lo mismo en los siete puntos interactivos de esa ruta. Así, por ejemplo, en el punto donde estáis, estáis, como os digo, en el puente colgante, ¿qué es lo que veréis? Pues, después os voy a mostrar un punto para que veáis la realidad de cómo son. Pero en el caso del puente colgante, ¿qué es lo que veríais? Pues veríais cómo cae el larguero del puente colgante porque el ejército republicano decide derrubirlo. Y vais a ver la realidad de cómo se cae. Es una recreación a través de una foto antigua que con las tecnologías que maneja Igor, conseguimos compartirlo en un pequeño vídeo y vemos la realidad de cómo cae, lo sentimos. Bien. Vais a ver también cosas impresionantes que en ese momento no ocurren en el puente colgante. Por ejemplo, que es el barco más grande que jamás haya pasado por ahí, que parece que va a reventar por los cuatro costados el puente colgante. Y vais a ver cosas tan actuales como unos tíos que se tiran haciendo bombing desde el puente colgante. Es decir, vais a ver el pasado y el presente en un muy corto vídeo. Estos pequeños clips jugarán en el entorno de 30 a 45 segundos, no más. Esa será la experiencia. Bien. Cuando lleguemos a Churruca os hablaremos, no del tópico cultural como os he dicho, sino os enseñaremos dónde naufragaban los barcos y cuál era el problema de invocar la ría del nervión, la ría de Bilbao. Volaremos a ese lugar exacto donde naufragaban y os recrearemos un naufragio de la época, en la que podéis ver cómo naufraga un barco de verdad de aquella época. Por cierto, en Europa se diseñaban barcos específicos, con diseño específico, para poder entrar y superar la barra de la ría de Bilbao. barcos sin guía, que venían a por hierro. Bien, y en el siguiente punto, ya no despegaré más puntos porque parece que sí. Os voy a poner un punto y con esto acabamos. Os voy a poner el punto de experiencia que encontraríais en el embarcadero. El lugar donde te encuentras fue testigo de proyectos tan curiosos y vanguardistas como la línea aérea Bayona Bilbao, operada por hidroaviones desde la plena de las Arepas. En algún momento se provocó hasta Santander, pero finalmente, dado el gran número de accidentes que se produjeron, fue perdiendo su clientela hasta desaparecer. La playa y sus palnearios formaban parte de las actividades de los Bilbainos de finales del siglo XIX y precios del XX. En aquel entonces se extendía hasta Puerto Rico. Bien, no encontraréis los puntos si no sois capaces de descifrar en cada uno de ellos cómo llegar al siguiente. De acuerdo, vamos a vivir una experiencia cultural, pero también un pequeño juego. Si queréis encontrar el punto siguiente, que estará después del de, en este caso del mercadero, leeréis esto y tendréis que deducir dónde está escondido el siguiente. Así sucesivamente hasta llegar al Puerto Rico, que es donde termina la experiencia. Pues muchas gracias. Sí, esto es todo y si queréis alguna pregunta, pues... Vamos a pedirle ahora a Iñaki Lorriaga, que suba a este estrado para contarnos lo que va a pasar este fin de semana en el salón del cómic y manga derecho. Bueno, Iñaki Lorriaga no va a poder estar en plena faena, pero Mónica Mediavilla, la secretaria de nuestra asociación, va a explicar. Ella tiene invitaciones para todos los presentes para, bien, comenzó ayer, hoy o mañana, visitar, os lo recomendamos, este salón del cómic. ¿Tenéis alguna referencia? Aquí tenemos alguna referencia. Y alguna nota más. No, tranquilo. Miquel lo explica muy bien. Bueno, esto no es la primera vez que hacemos este tema, ha tenido mucho éxito. O sea, tenemos aquí las invitaciones. Lo mejor es que os acerquéis, me preguntáis por ellas y a disfrutar de esta feria del cómic de hecho, ¿de acuerdo? Venga, me preguntáis directamente por las invitaciones. Muchas gracias. Y ahora, como no puede ser de otra manera, como todos los años he hecho vlog, el momento que todos y todas estabais esperando, el momento de la foto Funi. Sí, ha llegado una vez más, da igual que llueva, que truene, que nieve, una vez más saldremos afuera a hacernos la famosa foto. Por favor, ir ensayando ya las posiciones. Ahora repetiremos. ¿Volace el dron? No es posible volar el dron. Lo pensamos para la próxima convocatoria. Os recordamos cómo es la foto para los nuevos. Es importante y estamos a contrarreloj, porque como de costumbre vamos muy mal de tiempo. Vamos a hacer lo siguiente. Se pueden dejar aquí las cosas, pero bueno, vamos a salir ahí fuera rápidamente a hacer para que Alex Terriño, a quien tenemos que agradecer, y a otros fotógrafos, Gorka Palacio, que luego intervendrá también, y a otros, sacar esta foto. Es una foto que hace tiempo, se tienen que ver las cuatro artículas.